Buenas tardes a todos. Agradecemos la muy elocuente y simple participación de la doctora Marta Quesada, ahora como moderadora, y bueno, les agradezco yo la oportunidad de participar como como moderador en este muy muy bien organizado y muy interesante, muy diverso congreso. Bueno, a partir de ahorita en en las siguientes ponencias, voy a estar como como moderador de sus de sus presentaciones. Entonces, vamos a continuar con el con el programa del congreso. Nuestra siguiente ponencia se llama acercamiento al pensamiento simbólico imaginativo de las ciencias biológicas mediante la epistemología de la imaginación. Supongo que ya está por ahí el ponente, el profesor Germán Isauro, le damos la palabra y este bienvenido profesor. Adelante. Muy amable, muchas gracias. Buena tarde, buena tarde a todos. Muchas gracias. Muy amables a todos los que han trabajado tan fuerte para este congreso nacional y todas las facilidades que nos han brindado y prestado a cada uno de de los que estamos presentando algo. Muchas gracias. Los colaboradores de este trabajo somos todos profesores de FESC a excepción del doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar. Él es del CIECAS del Instituto Politécnico Nacional y es quien a lo largo de la plática verán qué tiene que hacer con nosotros. Muy bien, esta plática es en general para presentarles el seminario permanente que tenemos en la facultad y está particularmente dirigido a la investigación en epistemología de la imaginación aplicado a las ciencias biológicas y junto con este, alguna parte muy fuerte es la historia y filosofía de la anatomía, particularmente trabajando también la epistemología de la imaginación. Muy bien, de repente nos da un poco de miedo las palabras extrañas y nosotros que estamos en ciencias biológicas cuando nos acercamos un poco a las ciencias sociales, pues nos da un poco más de miedo. Pero vamos a ver que no hay mucho problema con esto. Empecemos con filosofía. En general es el conjunto de saberes que establecen de particularmente de forma muy racional los principios generales que organizan el conocimiento y el conocimiento aplicado a la realidad y particularmente que tanto esta realidad se puede acercar a la verdad. Un poco más técnico podría ser el pensamiento de Hegel en donde él explica que la filosofía son los pensamientos producidos por la reflexión sobre los modos de conciencia. Y este último modos de conciencia lo vamos a utilizar un poco después. Muy bien, si lo vemos un poco más moderno, podemos ver que Ortega y Gasset platicaba que el problema de la filosofía es averiguar qué realidad del universo es la más indudable o la más segura, al menos para nuestra percepción. Más o menos del mismo tiempo, Russell, él decía que la filosofía se origina del esfuerzo inusitadamente obstinado por alcanzar el conocimiento verdadero. Y llegando a algunas de las definiciones más nuevas y más modernas, es en donde la filosofía se hace activa y se hace práctica. Entonces, el doctor Emilio Lledó dice que cuando la filosofía se configura como pregunta escuchada, pero nunca plenamente respondida como búsqueda, dificultad, encuesta, el pensamiento se dinamiza y ganas y continuidad y, en consecuencia, futuro. Y termina esa actividad del hombre por la que éste ha pretendido situarse en un horizonte donde se armonicen el mundo, la mente, la realidad y las ideas. De esta forma hemos visto que la filosofía se mueve de algo que quizá podemos pensar sumamente teórico y técnico al movimiento de las ideas que estamos utilizando constantemente. De aquí que, en el trabajo que tenemos en el perdón, en el seminario, la epistemología la tenemos que ver como la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. Esta es la parte técnica que nos da la Real Academia. Academia. Pero si empezamos a explorar un poco más la epistemología, es aquello que se construye o que permite construir el conocimiento a partir de las formas de razonamiento propias de cada disciplina. Por lo tanto, pues tenemos epistemología de las matemáticas, de la histología, de la química. Y todas ellas, cada una de ellas, va a tener conceptos que son la naturaleza de su conocimiento, la historia, que es el origen, el desarrollo y los límites en donde este conocimiento está, y las herramientas que vamos a utilizar, los materiales, equipos y técnicas para poder evidenciar o para poder avanzar en el conocimiento. Para nosotros, en el conocimiento morfológico, lo vamos a generar con un proceso dialéctico que está entre la percepción, la representación y la imagen. Pero, quien va a agregar a estos tres conceptos, es una imaginación razonada. Muy bien, ¿qué es lo que percibimos? Muchas cosas podemos percibir. En nuestro caso, podríamos tener estas condiciones de percepción, en donde sabemos aproximadamente que esta fruta, cómo es. Pero, si hacemos un corte diferente a tres limones, pues vamos a tener percepciones completamente diferentes. Y si vemos cada uno de los cortes, quizá alguna persona no podría decir, a ciencia cierta, qué fruta es de donde se originó. Lo podremos complicar un poco más, y si tomamos cortes diferentes a un tubo, por ejemplo, o imaginemos que esto es un intestino, vamos a tener diferentes percepciones y diferentes agregaciones en estas imágenes hacia lo que sería la construcción de lo que necesitamos ver o explicar. Entonces, para nosotros en morfología, si vemos en los niveles de complejidad, podemos empezar con la anatomía, en donde la morfología macroscópica, que en este caso es un poco menos evidente porque está la piel, cuando quitamos la piel y hacemos la disección, tenemos claro a qué es lo que está acá adentro, y morfológicamente podemos saber y entender cuáles son los componentes de estos, de este órgano. Si vamos a la disección, podemos hacer algunos cortes macroscópicos y podríamos encontrar alguna lesión o algo que no está dentro de nuestro pensamiento de normalidad. Si vamos al siguiente nivel de complejidad, entonces empezamos a ver lo que imaginábamos en un principio, las células y el daño que pudo haber tenido este órgano. El siguiente nivel de complejidad para nosotros en biología celular es cuando empezamos a pensar a través de la forma y la función, cómo es que se estructura y que la vida puede funcionar. Muy bien, entonces, hay procesos mentales que se usan en el arte y en la educación, percepción, experiencia, creatividad, fantasía, imaginación, y todos estos crean una representación, pero la representación está sumamente ligada a la memoria, que es la capacidad de evocar imágenes con diferentes grados de claridad, depende de la persona. Y entonces, la imaginación realiza estas funciones epistémicas que ni el entendimiento, ni la parte teórica, ni la percepción sensorial pueden lograr por separado. Entonces, la imaginación ayuda a que las limitaciones de estas dos nos ayuden en un proceso integrador. Y entonces, es una, el inicio de la dinámica del pensamiento. La imaginación, por lo tanto, es un proceso que incorpora representaciones de la realidad en la génesis del conocimiento. Ya tenemos representaciones de la realidad que nos van a permitir pensar en algo más allá. También podríamos pensarlo, desde el punto de vista de una históloga, la capacidad de relacionar las imágenes entre sí, estableciendo cualquier cantidad de combinaciones entre ellas, en el proceso de pensamiento o y con el sentimiento que le provoca al alumno, esta observación. Muy bien, y ahora llegando a la epistemología de la imaginación, trata de explicar su autor, el doctor Rodríguez Salazar, que particularmente se basa en la configuración imaginaria de una realidad posible. Se produce por las acciones evocadas de experiencias simbólico-imaginativas, es confeccionada en el diseño experimental, incluyendo los instrumentos y el trabajo imaginativo, de imaginación creativa de los instrumentos. Por lo tanto, un individuo puede realizar acciones de razonamiento práctico, formal y simbólico-imaginativo en una triada cognitiva. Muy bien, entonces, lo que hemos tratado de explorar y trabajar en el seminario son algunas cosas relacionadas con qué tan fácil podemos explicar nuestras asignaturas de morfología, qué son, para qué son, cómo son, de dónde sale su conocimiento y por qué el del conocimiento. Entonces, algunas de las reflexiones que hemos podido tener son evidenciar el vínculo existente entre el concepto teórico de una estructura, la que sea macroscópica o microscópica, desde diferentes puntos de vista y de diferentes niveles de complejidad. Hemos explorado la construcción de ideas morfológicas, constituidas por una representación de una realidad posible que no es visible a simple vista. Por ejemplo, una laminilla de algún órgano, un hígado, nosotros tenemos clara cuál es la condición normal y lo que estamos viendo en la laminilla, en la preparación histológica, no lo podemos ver a simple vista, tenemos una representación imaginada, porque la tomamos de la teoría y la podemos hacer visible cuando utilizamos un instrumento, por ejemplo, un microscopio. Explicar cómo el concepto central requiere de un instrumento que permite evidenciarlo. Nuestro concepto central, por ejemplo, en histología, la célula y necesitamos un microscopio para poder evidenciar. De esta forma, podemos hacer posible la realidad, podemos ver la realidad posible. Hay diferentes realidades posibles. Por ejemplo, una realidad posible es la normalidad y otra es alguna patología. Por lo tanto, hay un número infinito de aproximaciones y representaciones y configuraciones que se pueden desarrollar de forma imaginaria o que el alumno debe desarrollar y aprender a desarrollar de forma imaginaria alrededor de esta observación. se pretende también un cambio conceptual para que las acciones evocadas de la experiencia simbólico-imaginativa, en donde el alumno tiene la parte teórica, puede imaginar antes de ver una laminilla al microscopio. De esta forma, lo que vio en teoría, con lo que está trabajando en el microscopio, el alumno, puedan hacerse y puedan expresarse como una configuración imaginaria de nuevas realidades posibles, pero propia que el alumno construya. De esta forma, a través de la imaginación razonada, de una configuración imaginaria posible, que no es visible, el alumno puede explicar y entienda un concepto de la forma más sencilla posible. Reconocer el trabajo filosófico a través del descubrimiento morfológico. Esto nos ha permitido, como morfólogos, comprender las razones por las cuales una representación imaginaria puede ser tan robusta y permanecer en el imaginario colectivo por tanto tiempo. Y en la parte de historiografía de nuestras ciencias, cualquiera de ellas, podemos ver algunos conceptos que son que se arraigan muy espectacularmente y que quizá el profesor utiliza como incluso muleta para tratar de explicar algún tipo de concepto. Cuando empezamos a trabajar y explicar de forma filosófica usando la epistemología como herramienta, podemos darle un nuevo, una nueva conceptualización y una nueva aproximación al alumno de lo que queremos que nos entienda. Muy bien. Muchas gracias. Ingeniero. Excelente, excelente presentación, doctor. Ahora sí que nosotros cuando aprendemos creo que aprendemos un poquito como por mandato, ¿verdad? Y de repente nos falta como que la filosofía, como usted lo menciona, para dirigir, dirigir lo que estamos adquiriendo de manera tal vez técnica, como que aplicarle, a ver si no estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? Pero siento que sí hace falta esa filosofía, esa epistemología que usted menciona para que aprendamos las cosas con, a propósito, digamos, ¿no? Porque de repente nada más las hacemos por, como por inercia, ¿no? Este, hay aquí unas preguntas de, de, de los compañeros, vamos a hacer un par de preguntas. La primera es, ¿se pueden aplicar estos estudios para analizar o replantear los contenidos de las asignaturas de histología del plan de estudios de las, de las licenciaturas relacionadas? Sí, muchas gracias. Mucho de lo que hemos trabajado en el, en el seminario permanente son varios de estos aspectos. Lo más interesante es que, uno, le debemos perder el miedo, como le hemos perdido el, el miedo a lo que acaba de explicar el doctor hace rato, ajá, tuvimos que utilizar la tecnología a fuerza. Entonces, le perdimos el tiempo, el miedo y lo utilizamos. Acá, nos hemos dado cuenta que todos utilizamos una epistemología y un razonamiento filosófico epistémico cuando damos clase, solamente que no le hemos dado el nombre a lo que estamos haciendo. Eso, eso por un lado. Ahora, si, si revisan las memorias del, del Congreso, ahí está la relatoría de, en, en, en el, en el trabajo en extenso de las publicaciones que hemos tratado de integrar, ¿ah? Y en donde hemos tratado de integrar el pensamiento anatómico, histológico, de biología celular, de biología molecular, ¿ah? A este procesamiento simbólico, imaginativo. En donde podríamos empezar, por ejemplo, ¿cómo es que un, eh, hombre de Nierdental, cuando ya sabemos que tenían concepciones metafísicas, porque enterraban a sus muertos con algún tipo de rito, ajá, ¿cuándo empezaron a imaginar cuándo destazaban a los animales, cuando destazaban a alguna otra persona, por canibalismo, de, de, por necesidad, o cuando hacían este, de, eh, este trabajo de despiezar a alguna persona, incluso algún ser querido, para comérselo, para tratar de integrar su fuerza, o, o no perderlo, etcétera. Todo este proceso imaginativo podría empezar ahí como especie. Entonces, el alumno, cuando le presentamos este tipo de situaciones históricas, podemos llegar a un proceso cognitivo en donde se interesa por el proceso histórico, por la reflexión, ahora le podemos poner por la reflexión filosófica, y que aterriza a final de cuentas, en una condición práctica, ¿ah? De esta relación que va a tener a final de cuentas, después de la teoría, en el laboratorio, con los huesos, con los músculos, etcétera. Entonces, cada una de estas asignaturas hemos tratado de orientarla desde un proceso filosófico histórico, un proceso filosófico imaginativo, ¿ajá? Para tratar de buscar cuáles son los conceptos centrales de cada una de nuestras materias, en donde el alumno debe estar anclado, ¿ajá? Para poder construir el resto de la, de la, de la percepción final de esta, pues, de esta área, ¿no? A final de cuentas, la morfología. Entonces, aquí con la siguiente pregunta. Efectivamente, los alumnos les cuesta mucho trabajo, y nos hemos dado cuenta que, en en general, los alumnos no tienen, digamos, un buen entrenamiento en la secundaria, en la preparatoria, en donde este tipo de asignaturas, en donde se debe pensar, donde se les debe enseñar a pensar, a, a, a generar conceptos propios, ellos quieren hacer algo, quieren moverse, quieren que las cosas sean rápido. Nuestra época es una época de inmediatez, en donde están acostumbrados a que si quiero ver la definición de algo, la voy a encontrar en dos segundos en red, pero después hay que procesarla, hay que pensarla, hay que conceptualizarla. Y esto lo hacemos en nuestras clases, cuando les decimos que la forma es a la función, y que la función es a la forma de un tejido, de una célula, de un órgano, la diferencia entre animales, como nosotros lo hacemos, como anatomía o morfología comparada, el alumno ya está en un proceso de dilucidar cosas que no le dimos en teoría, que no están en los libros, que él mismo va a integrar a esta concepción ya no lógico-matemática, que aprendido en el kinder, sino esta percepción de lo que es la asignatura y que es lo importante que él debe saber para poder no aprobar la asignatura, sino poder entenderla y que sea una parte fundamental de su educación a lo largo de la carrera. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Ingeniero, con gusto. Podemos dar más, ahora sí queda para mucho, pero tenemos ya la otra ponencia. Le agradecemos y si gusta, puede también interactuar en el chat con las demás preguntas. Bye, bye. Bye, bye.